¡Suscríbete al canal! ¡Sí, me hago aquí! ¡Ey, bro! ¡Me voy a dar al vino ya! ¡Vamos, entra tú también aquí! ¡Vamos, vos todo fue! ¡A las buenas mañanas dando más vino! ¡Chenta! ¿Ya vais a empezar a poneros pedos, tío, antes de empezar a trabajar? ¡Sí! Lo que me extraña es que el rayeño no lo estuviese dando ¡No, tío, que ya me dio un cometílico y ya tengo miedo! ¡Pero tienes el whisky también, bro! Vale, entonces... A ver si a Brian le aparece el primero, tío O sea, estamos en sesión privada de amigos No tengo ninguno de esos papos conectados ¡Ah! Coño, me acabo de entrar el dinero que tengo ¿Cuándo he subido tanto? David, mira... Te manda invitación, bros ¿Ves el juego? Valprepe, ¿ves el juego en el licor? No, haz foto con el móvil mejor en vez de compartir, te será mucho más cómodo No sé de niña, pero lo ves ¿Ya te lo ves? ¿Ya te lo ves? No ¿Por qué? Como si tuviera tiempo, ¿tú que crees que soy aquí el rey de Roma? Pero al cabo no si tuviera tiempo, ¿qué hace? ¿No lo ves? ¡Vos hay nazis! ¿No te ha sido nada? Sí ¿Jugar? ¿Lo ves? Eh, bros ¿Qué? ¿Te ha llegado invitación? Yo creo que le ha llegado, es lo que quiere comprar el coche ¿Voy a crear un grupo para la mierda del GTA o va? Sí, la verdad es que estaba planteando no hacerlo yo también Sí Pues cuando me digáis le doy Cuando tengáis todo comprado 25 Y hace rato estoy aquí dándole para la derecha todo el rato ¿Le doy a jugar? Que sí, hostia, que sí Venga Venga Drrrpa Que sí No tengo el tonto de él este Cosas nazis Cosas muy nazis Toc Toc ¿Quién es? ¿Quién es? Como que me llaman alguien tío Puto asco, dejar de terminar la partida Esto ya lo dije antes Madre mía No 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 la primera vez que la hago, o sea que la creo yo creo que ni ahora si voy a ir a beber un poco porque este cabrón se raja que te ca** si se puede pasar pero tenemos que haber hecha todos a la tenemos que tenerla todos hecha yo estoy de la IP, por la mañana vuelvo ahora voy a beber, o sea voy a poner la botella de agua vamos a poner helicóptero oye cuando cambio la pizarra, ahí había un calvo ostia es cuando había que robar el Hydra ostia la misión del Hydra me encanta, es la polla y yo he conducido el Hydra veces pues lo que me encanta es cuando vamos a asaltar el aborto humano y tenemos que tener una comunicación buena para matar a la gente yo me pido el Hydra tal cual y de amigo paga bien, pero esta misión no paga igual de bien que la última, o sea paga una mierda a que podemos hacer las dos o como va esto una de las dos, la que quieras empecemos de normal chaval dale no me fío o la DFC no faltaba el Adri si para que te vas a morir yo no muero nunca creo que eres de los que van a morir dios, solo tengo 3.850 dios pero que dices si luego te fuiste a sacar por una puta pizza de mierda eso es verdad y te mataron y perdimos justo cuando la había entregado me mataron pero si estaba dentro de un coche, en el agua pero te matan en el agua no, estaba al lado del agua como no vi una ola de 10 metros no me pudo matar pues si, porque nosotros tenemos que limpiar toda la zona y matar a todos los enemigos venga tu entonces los enemigos se van a matar dale a este dale a este a ver cuando viene este si hombre que estará a punto de llegar si, ahí se esta colgando toma yo que soy policia soy comprador, por que? guardaespaldas guardaespaldas ya se cual es este ostia yo decía igual que el braille yo no quiero seguir guardaespaldas usted tiene, te jodes no asi dos yo soy el comprador no se lo que tengo que hacer llevo el duque darte quieto si señor y yo voy a estrenar mi duda yo voy a llevar al duque al duque? como que al duque si tio voy a llevar a un pibe en sillas ruedas que lo utilice como guardaespaldas hijo de puta y vale y yo cavaos tio hay que darse de ostias pero de ostias si venga venga mira mira iphone tu por favor vende conmigo despues a un peluquero y a una tienda de ropa por favor venga vale te lo pago, fuera coñas te lo pago yo vale vale te veo que voy a poner en posicion? si me voy a pillar eso me meto asi chave lo mato ah ya se donde esta el mio pero si quiero ir mas para arriba puedo? no? vaya no te deja? no me deja a mi no creo que ahora no pero luego pero luego si ya vienen no jodas no 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 se supone que deberian arrestar no matar porque si si el primer inicio ha sido muy si el primer inicio ha sido muy una granada allí tu adios no no madre madre pero ahhh elimina los agentes Uy, vaya cáncer Fusilado ¿Quién te ha dicho que te lo vantes? ¡Clipollas! ¡Sal! ¡Eh, hijo de puta! Vale, ya he limpiado por la parte trasera Yo estoy bajando para acompañar Ahí queda uno Vale, cogemos cochecito, maletín y para casita ¡Súbete, bros! ¡Súbete! Que estés más rápido, bros, eso es una puta mierda Salte para afuera, salte para ver que lo voy disparando ¡Qué tonto! ¿Cómo se detona la...? A la JEP ¿Si tienes una C4 a la JEP? Ah, no, era de proximidad No, eso no se puede detonar ¿Por qué nos quitan los coches? No entiendo ¡Para abajo, coño, afuera! No te dispara las ruedas Estamos con una llanta Estamos con una llanta ¡Frena, frena, frena! Para poder ir con esto Es que va lentito Ya, 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 pero es que viene un poli Tenemos tres ruedas solo Tío, putos polis Fucking ninjas Que bien suena Toma, le pincha las ruedas ¡Pam! ¡Pam! Joder, ¿en serio vais con una rueda, tío? ¿Cómo? ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Brum! Ahora el coche suena ¡Pam! ¡Explota! Y ya... Ya hagas Te ha quedado un buen día, ¿no? Y pues ¿Sabes? No somos cantosos ni nada Ah, que me preguntara si subimos todos Está con jugadores cercanos Ya... ¡Chia! ¡Chia! ¡Sig! ¡Hueja! ¡Ey apadazaka! ¿Qué tiritos más bonitas tienes? La tarjeta black Uy, qué bonitas son las 2 manes ¡Madre mía, vaya grupo! Brian, te vienes conmigo al peruquero y a esto, te doy en serio, vamos Bronza, plata, vamos platita Si es que no me habéis dejado sacar mis almas Hombre, es que para eso, atlas Cuando la consigas de verdad me llamas A ver, tenía un coche muy chulo, es que no sé cómo ¿Cuántas pasos han soltado? 20.000 20.000 20.000 Si Por una preparatoria de mierda Es lo que suelta Joder, nada, que madre que lo padió ¿Falta algo o ya podemos ir a comprar? Ya está, ahora compra Vamos al corte de miles de estrellas Si, me guapo Deja de atravesarme, esquivas feo, pero feo nivel máximo Venga, ¿estáis ya para el atraco? No Ahora sí Pues vamos a darle Brian, aprieta la E Bueno no, en tu caso no Sé cuál es No, que este es el asalto a los evaporator ríos No preguntes cómo me acabo de un tejado Os he invitado Vaya Brian, has dejado mi coche encima de un tejado No No Me ha dado la tontería literalmente cinco segundos He cogido una cuecita para arriba y he dicho Pues mirando para cuanca pongo el coche Le di al nitrozo y acabé arriba en un tejadito Esperar para cuanca No, no, es que no ha dado tiempo Cortado o crecerse el pelo Cortado Joder, por lo dejas calvo ya Es que no me jodas Los negros tienen que ser calvos Racista Su pelo sirve de... Bueno, a ver Me uno ya What? Creo que le he dado a otra mision No, a mí me pone que ha aceptado la nuestra No tienes que haberle dicho nada Nada, da igual Ay, Mike Qué putas ganas ¿De qué? Tirame un peo Pues venga Échate fuerte La vida, ¿no? Sí, ya está Bueno, a mí me está dejando cambiarme la inventaria Debería... Ahora Saliros ahora Perfecta Ya está A mí es que me vale verga esta escena Esta escena post-credito Ahí está Vaya, vaya tela, chaval Aún da máscara Máscara Ahí está Es que tenía un coche, pero... Voy a ir con esto mismo ¿Se ha quitado mi máscara? Madre mía Increíble La puerta tiene un equilibrio de puta madre Se cierra cuando salimos los cuatro O sea, se queda abierta justo cuando... Y hay viento ahí, delante Encima, delante Delante, detrás Encima ¿Cuál es mi coche? Es este Tío, por fin mi coche sale aquí Dios, Brian, mira qué coche me he pillado, tío No sé ni qué coches tengo David, ¿tienes el centón, no? No, para nada Lo llevo porque me lo acaban de regalar Y si así, como no tiene dinero No, en serio, me lo compré Esto ya lo tengo desde que empecé a jugar con un colega del instituto Ok, ya, ya Quería decir, Corea del Norte, tío Estaba... No sé si vale 700 Miro cuánta mierda vale este coche 750 mil Sí, y me lo pude pillar por 500 Pues estaba de rebajas Todos los coches, exceptuando El que parece un Playmount O como que uno se diga Todos Los he comprado de rebajas Lo siento, bro Me han disparado Con artillería pesada Menos mal que voy con anti-balas ¿Cómo? ¿Hay alguien que va siguiendo mi trayectoria? ¡Adiós! ¿Qué tienen coño? ¡Ah, bros! Bueno, qué peligro No me aparto ¿Apuestas a que explota el coche de este? Voy a mirar las opciones de financiación Usa para el soque de niños No me voy a caer de dedos No me voy a caer de dedos ¿Quién se ha chocado por ahí? No, no 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 ¿De piezas? No Creo que las ruedas y el motor a nivel 1 Sí, las ruedas sí que las tiene Sí, eso está mágico Claro Lo he comprobado ahí, incluso el Adri Sí, allí ¿Qué? 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 ¿Por qué tengo la manía de darle a la F? ¿En serio? No Esto no es ese Bow Aquí no se cambia el coche No estás aquí viendo el coche, chato Aquí le tienes que dar a otro botón para ver la cinemática ¡Ah, huevo! Ya sé que parte es esta Esta va a ser la divertida Joder, Adri ¿Vas con un puto mostrenco? Espera un segundo tú Porque están ahí abajo O sea que... Espérate, cabrón Si esta la hice antes Me faltan tres kilómetros Sí, pero espera porque no estamos los cuatro Estamos solo dos Es que me he tirado Es que se ha ido para Cuenca ¡Adiós! Ah, esta es la de robar el... Los insurgentes Los insurgentes Correcto Gracias ¿Me estás haciendo un wallride? Gracias por esperarme, chavales No, si yo aún estoy aquí esperando En la entrada con Divi ¡Me abrí! Acércate a la valla, se te va abriendo ¿A qué ha sido Adri el que ha entrado? Pues crean por culo No ha entrado todavía ¿Seguro? Seguro, payaso No me mientas, payaso Es que no he entrado, estoy aquí esperándoos Mi hijo David, espera a los otros, ¿sabes? Sí, yo Yo solo me he cargado a los que habían entrado No, David, que no estoy dentro No Es cierto, puedo corroborar la información Eso sí, cuando vaya a entrar lo voy a hacer a lograr ¡Aaaaaaaaaa! Incone está subiendo por la puta montaña Yo por qué me refiero a estar ahí ¡Es el eterno! Yo por qué me refiero a matar ¡¿Ehh?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! Dios, está muerto. Me lo llevo. ¿Muerto el Brian? Creo que no. Has conocido. Al señor mercenario, bien. ¿Qué es Brian? Bros, como no te has explotado ese coete. Porque ha pasado 50 metros. Sí. Os sube uno que ya no sube. Fuera. 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 ¿Queda alguien? ¡Arriba si queda alguien! Dice. Aperitivo. Come, 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 come. Adiós. Me he caído. Buena, tú disparame donde estoy yo, cabrón. Vámonos los chavales. Sube conmigo, Brian. ¿Subes? Espera, yo quiero el que tiene metralladora. Aquí, donde estoy yo. Dos. ¿Esto sube por aquí? No, no tiene mucha pinta. Que me esperes, puto inútil. Venga, sube. Estas que no, hermano. Vámonos. Aquí tienes uno delante que te quiere darle un aviso. Vamos, bro. Arriba tienes helicópteros. Mira, los maravillosos. Oh dios, que mato al piloto. Mato al piloto. A tu derecha, a tu derecha. A ti tienes uno arriba. Ya se va mía por atrás. Sigue. Bro, seré inteligente a más no poder. Gracias. ¿Qué mato atrás es el piloto? No jodas, tío. ¿A dónde? En serio, puedes ir por la carretera como gente civilizada. Vale, vamos a hacer como que somos civilizados después de haber robado un coche como este. El piloto fuera. Hostia, iba a explotar. Le quiero ir. Adelante. Ahí lo tienes, por ahí. ¡Confetti! Vale, tenemos uno delante. Frenate, bro, frenate. ¿Por qué? Pues ya estaría. ¡Madre mía! ¡Al quiebro! ¡Cuidado de atrás! Cuidado de atrás. ¡Ala, muertos, tío! Si te mantienes quieto puedo lanzarles D4, sino no. Levanta ahí uno. Ahí. Y a matar a los civiles, caso. Dios, me han puesto... Yo todo lo que venga en nuestro sentido, disparo. Buah, estoy a mitad de vida. ¿Qué coño? Me van a matar. ¿Este tío qué hace? ¿Qué coño hace un coche...? ¿Ha puesto eso, tío? Adiós, piloto. Muertos. Tú, tío. Defensa esta mierda. Tiene por mis cojones. Tú, que me pegan dos tiros y estoy muerto. Mira adelante. Sí. Muertos. ¡Frena! ¡Que te vas a matar! ¡Frena! ¡Que no te falta matarlos! ¡Que sí! ¡Que hay que matarlos a todos, bros! ¡Que después te va a... ¡Te va a poder eliminar! ¡Ale, elimina a Mayweather! ¡Mayweather! ¡Muerto, joder! Dios, tú, si tiras un C4 me rayas aquí la vida. ¡Hay que eliminarlo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Los tres media vueltas! ¡Que hay que eliminarlo! No sé, es que ha pasado antes uno y ahí se ha sudado ver... ¡Frenate! ¡Anda, frenate! ¡Tiro un C4 aquí! ¡Confetti! ¡Oye, estará el salto aquí alante que quiero darle! ¡Se espera estos dos que tienen a gente detrás! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Me apetece hacer esto, aunque sea luego lo vuelo a hacer. ¡Había sido gracioso que no nos hubiésemos caído! ¡Nada, tranqui! ¡Tiene fuerza tampoco, espatando esta mierda! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡De cara! ¡Contra el muro! ¡Que es tonto! ¡Has dicho de cara! ¡Eres tonto! ¡Ese de arriba quién es! ¡Aladre! ¡Aladre! ¡Que haces! ¡De cara! ¡Pues que va a matar a uno! ¡De cara! ¡Pumba! ¡Muerto! ¡Entrega la zanda! ¡Pero quieres ir a entregar! ¡Porque no! ¡Sube! ¡Vaya! 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 ¡Ha dado un salto super raro, tío! ¡Porque sí! ¡Nada! ¡Ah! ¡Nice! ¡Yo que tú saldría de aquí! ¡Porque esto le van a meter una hostia y le van a mandar a Burgos! ¿A Burgos? ¡Es aquí abajo! ¡Ah! ¡Yeeeyes! ¡Jajaja! ¡Oh, Dios! ¡Mirad adentro, tío! Creo que se veía algo todo guapo, tío! ¡Hay una niña muerta! ¡Vamos a ir a la una sin una guna! ¡No quiero dar atención! ¡Un chino! ¡A ver, a ver! ¡Te calla la boca, cabrón! ¡Que si traemos dos, mejor que uno! ¡Ya es una cosa menos que tienes, coño! ¡Uto inútil! ¡Yo quiero propina! ¡No quiero verlo! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo quiero bebida! ¡Toma! ¡Prrr! ¡Que otro veinte mil, ¿no? ¿Has pedido a favor? ¡Si! ¡Veinte mil quinientosos ventas! ¡Me manda a cuarenta mil! ¡Veinte mil quinientos veinte! ¡Si! ¡Ojo! 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 ¡Tengo a la diez en plaza! ¡Ya lo sé! ¡Que dejes de fumar! ¡¿Cómo podéis tener esos pantalones con esa camiseta?! ¡Que me embolo, coño! ¡Que cojones! ¡What the fuck! ¡Que cojones! ¡Wow! ¿Por qué? ¡Pero que has hecho! ¡Pero que coño has hecho para explotar así! ¡Que me tiran 144! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal!